El senador de Morena por Baja California, Gerardo Novello Osuna, se disculpó por la realización de una fiesta el pasado 5 de mayo en un hotel de Ensenada en la que se reveló el sexo de su futura nieta. Luego de las críticas que recibió en redes sociales, el legislador aclaró que no estuvo presente y que el momento no era el más adecuado para llevar a cabo esta reunión familiar. El legislador dijo que se trató de un festejo en un momento desafortunado y en circunstancias equivocadas, pues ante las crisis sanitarias siempre se debe actuar con prudencia y en este caso, reconoció, no fue así.